M.J., ¿quieres dejar de perder el tiempo? Tranquilo, Harry. Ya está aquí. ¿Estáis listos? Sí. Tía May, siento llegar tarde. El trabajo es matador. He traído una tarta de frutas. Gracias, señor. Sí, estás estupenda. Lo mismo digo. ¿Quién es esta chica tan encantadora? Ah, M.J., te presento a mi padre, Norman Osborn. Papá, esta es Mary Jane Watson. Hola. ¿Qué tal estás? Estaba deseando conocerte. Feliz día, señor. Bueno, ¿y dónde estará Peter? Espero que no se olvide de la salsa de arándanos. Ah, vaya. No sabía que estaba en casa. ¿Peter? ¿Peter? ¿Estás ahí? ¿Pit? Qué raro. Aquí no hay nadie. Es bastante desordenado. Todos los genios lo son. 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 Hola a todos. Ah, Peter. Me siento llegar tarde. Hoy la gente va como loca. Tuve que atizarle a una siena para conseguir estos arándanos. Oh, Peter. Gracias. De nada. Pues ya podemos sentarnos y dar gracias al señor. Señor Osborne. Parker. Vamos a ir. Eso es. Tiene una pinta estupenda. ¿Norman? ¿Hará los honores? Pero Peter, está sangrando. Ah, sí. Bajé la acera y me enganchó un mensajero en bicicleta. Déjame ver. Madre mía. Tiene mal aspecto. No es nada. Voy a traer el botiquín. Luego daremos gracias. Es el primer día de acción de gracias que los chicos pasan en este piso. Así que haremos las cosas bien. ¿Cómo dices que te hiciste eso? Un mensajero en bicicleta. Un mensajero en bicicleta. Un mensajero en bicicleta. Me dio un golpe. Si me perdonáis, tengo que irme. ¿Qué? ¿Por qué? Un asunto. Reclama mi atención. ¿Te encuentras bien? Estoy bien, estoy bien. Gracias, señora Parker. Disfruten todos de la tarta. ¡Papá! ¡Papá! ¿Pero qué haces? ¿Lo organizo para que conozcas a MJ y ahora te vas? Tengo que irme. Papá, esta chica es importante para mí. Harry, por favor, mírala. ¿Tú crees que una mujer así sería tu perrito faldero porque le gusta tu carácter? ¿Pero qué dices? Tu madre también era guapa, todas lo son. Hasta que devoran tu fondo de inversiones como una manada de lobos. Te equivocas con ella. Te daré un consejo para poco espabilados sobre tu novia. Haz lo que tengas que hacerle impí al hacer puñetas. Gracias por dar la cara, Paul. ¿Lo has oído? Todos hemos oído ese capullo. Ese capullo es mi padre, ¿vale? Ya quisiera yo conseguir lo que ha conseguido él. Así que cierra el pico, si no sabes de qué hablas. Harry Osborn. Lo siento, tía May.